¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. En los últimos tiempos, bueno, entró la duda de todo lo que significa la inteligencia artificial. Un último comunicado de los científicos habla y alerta sobre las prácticas seguras de la inteligencia artificial. Hoy vamos a aprender un poco más de ella. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Puede pensar una máquina? Es una duda que por supuesto tiene la gente. ¿Cuáles son esos límites morales que deberían tener estos desarrollos? ¿Podrían llegar a reemplazar a los humanos? Es otra de las dudas que también se plantea en esta cuestión. ¿Podrían llegar a ser más inteligentes que sus programadores? Otra situación que también vamos a tratar de entender en la jornada de hoy y para eso ya lo voy a saludar al ingeniero Miguel Ángel Gaspar. Mi querido amigo, ¿cómo está? Un placer para mí estar acá con usted. Vamos a hablar de todo un poco, a tratar de explicarle a la gente qué es esto de inteligencia artificial y como ya han dicho muchos filósofos de internet, que la inteligencia artificial no sea dominada por la estupidez social. ¡Ah! Qué difícil, qué difícil. Voy a leer rapidito el currículum que es muy extenso de Miguel Ángel. Eres CEO de Tecno, director de Paraguay Ciberseguro y Ciberpadres Latinoamérica, instructor del Mercosur Digital para Paraguay, delegado técnico por Paraguay para el proyecto Eurofront de la Unión Europea sobre protección de datos en las fronteras y también es docente universitario y expositor internacional en ciberseguridad, protección de la información, ciberseguridad con énfasis en niñez y adolescencias y actualmente con una propuesta curricular sobre ciberseguridad en derecho para la UNAM en México. Así que tiene mucha experiencia y ya inicio de una, Miguel Ángel. A prueba de boludos, ¿qué es la inteligencia artificial? Para poder explicar qué es la inteligencia artificial, primero hay que entender qué es la inteligencia. Entonces me gusta explicarlo de esta manera. La inteligencia es una capacidad humana. Hasta ahora la ciencia ha demostrado que puede relacionar la inteligencia con el ser humano. Y esa capacidad humana le permite al ser humano aprender, razonar, resolver problemas y relacionar sus cinco sentidos con algo muy importante como el pensamiento y la lectoescritura. Por eso es que el imaginar y el escribir y leer son partes del mejor aprendizaje posible, que hoy se está dejando de lado en escuelas y colegios, entre comillas. Todo ese proceso de inteligencia, cuando puede o se intenta que se replique mediante algoritmos, un algoritmo es una serie de pasos precisos, definidos y finitos para hacer algo. Cuando un algoritmo trata de generar una réplica de ese proceso de pensamiento, decimos que estamos en presencia de inteligencia artificial. Y ese proceso de aprendizaje para alimentar esa inteligencia puede ser un aprendizaje profundo, asistido, con base de datos de texto, como el caso de chat GPT, de imágenes, de videos. Pero básicamente es tratar de replicar en programas computacionales este proceso de la inteligencia humana, que es razonamiento, pensamiento, resolución de problemas. Pero siempre hay detrás un programador que es el que tiene que cambiar, cargar esos datos que son analizados en una base, en una base de datos por la inteligencia artificial, no por el sistema informático. Eso es un punto muy importante y voy a explicarlo con algo muy sencillo. Cualquier tipo de esta tecnología tiene detrás seres humanos. Que son los que cargan la información. Desarrollan el algoritmo, cargan la información o parametrizan la información para que el algoritmo la entienda. En el caso de chat GPT tiene 175 millones de parametrizaciones. Pero ¿qué pasa? Como son personas las que están detrás, no solamente manejando o diseñando los algoritmos, sino alimentando los datos para que los algoritmos entiendan, también se van a producir sesgos. Y muchas veces los sesgos son necesarios, pero hay sesgos que pueden ser muy dañinos. Voy a poner un ejemplo de uno. Durante la pandemia, la mayoría de nosotros tuvo que utilizar un aparatito que se llamaba oxímetro, que era un aparatejo que te ponían en el dedo para medir la saturación de oxígeno en tu sangre. Se descubrió después de un año que el algoritmo en el chip de ese aparato estaba diseñado con un sesgo muy importante y los datos que recolectaba eran correctos siempre y cuando la persona no perteneciera a la raza afroamericana. Se tuvieron que sacar de mercado millones de unidades y corregir ese error. Entonces, así como eso, por ejemplo, yo recién llegué aquí en un lugar, en una plataforma. Si usted y yo en este momento pidiésemos esa misma plataforma para ir de aquí al mismo lugar, pero usted tuviese un Apple y yo un Android, o usted tuviese menos del 10% de batería, a usted le saldría más caro el viaje, a pesar de que vamos al mismo lugar. Eso es un sesgo también. Y ese proceso, ya que pones el ejemplo, lo hace una inteligencia artificial. Claro, pero esa inteligencia artificial está corriendo un algoritmo que fue diseñado por un ser humano, por un grupo de humanos. Entonces, por esto es que hay que entender que no significa que la inteligencia artificial va a reemplazar o va a quitarle a los seres humanos. No, no, no. Los seres humanos que aprendan a hacer su trabajo utilizando esta herramienta son las que van a tener más oportunidades que no las usen. Claro. A propósito, escuchaba, para prepararme un poco para la entrevista, un podcast muy interesante y que decía el invitado que la revolución no viene tanto de los programadores, sino de los que pueden interpretar los datos que dan estas inteligencias artificiales. Porque a fin de cuentas son datos procesados, pero que alguien los va a tener que interpretar en el marketing, en el comercio, en la economía, qué sé yo, en todos los aspectos de la vida. Quiero hablar un poco de la tecnología hoy ya aplicada a nuestro día a día que utiliza inteligencia artificial. ¿Qué sé yo? Siri, Alexa, Google Maps, entre otros. Todos utilizan inteligencia artificial. Y todos están envueltos en una serie de juicios por un problema que hoy es transversal a todas las inteligencias, que es la ética. En el año 2011, un consejo de ingeniería en el Reino Unido determinó los cinco primeros principios para lo que hoy es, en Europa, la primera ley de regulación de inteligencia artificial. Y a todos esos principios le dio una fuerte inyección de ética. Tenemos el caso de Alexa, que tiene un juicio grande por empezar a ofrecer tratamientos médicos a las personas que hablan de su problema estando ella presente. Tenemos el caso de Meta, en donde hoy afronta el juicio más grande de su historia, porque un hombre en Texas, haciendo telemedicina por WhatsApp con su médico, sin que esté ningún integrante de su familia, recibe la noticia de que tiene cáncer y comienza a recibir al día siguiente publicidad de tratamientos oncológicos. Entonces, no solamente el uso, los sesgos, sino que tenemos que entender algo que detrás de la inteligencia artificial está la cibernética. La cibernética fue concebida como ciencia en el año 1948. El hombre que la concibe, Norbert Wiener, tiene una idea brillante. El tipo dice, yo quiero estudiar cómo se relacionan los sistemas vivos y hacer réplicas en máquinas que puedan servir al ser humano. Y buscó la ayuda de un médico, que fue Arturo Rosenbluth, un mexicano. Entonces, la cibernética tiene un componente médico y un componente tecnológico. Por eso es que todos estos asistentes que usted mencionó van a tratar de recolectar información para poder, de alguna manera, servir al ser humano, facilitarle el trabajo, pero lo hacen a veces a un nivel demasiado invasivo. La cibernética que no recolecta datos, no sirve. Claro. Y ahí también es cómo se utilizan después esos datos, ¿verdad? Por eso el ejemplo de la recolección de información y en función a esa información, recomendarte o venderte. En un país como el nuestro que no tiene ley de protección de datos personales. La ley de protección de datos personales crediticios que tenemos es un chiste. Es un chiste. No, y se puede comprar en el mercado negro. En el blanco, en el negro. Como sea. A ver, me gusta siempre hablar con ejemplos y esto le gusta también mucho a la audiencia. Después me preguntan, ¿qué película era que dijiste? ¿Qué serie era de la que hablaste? Bueno, siempre me gusta poner ejemplos y voy a ir un poco a la ciencia ficción distópica porque ahí ya entramos en el campo de la especulación y preguntarnos hasta dónde podemos llegar con todo esto de la inteligencia artificial que hoy entiendo tiene un límite. Hay películas que yo quiero recomendar, si a vos se te ocurre alguna, metele. Minority Report es muy buena de nada más y nada menos que Steven Spielberg donde Tom Cruise, que es un policía, tiene que defenderse y levantar una acusación en su contra porque predicen que él va a cometer un crimen en el futuro. Y ya en función a eso viene el Estado y lo quiere apresar antes de que cometa el crimen. Un punto que quiero poner a consideración de la audiencia. Blade Runner, con la película de Ridley Scott que tuvo la segunda parte en el 2017 donde hablamos de un futuro distópico también donde las máquinas, las inteligencias artificiales ya no pueden distinguirse de los seres humanos y donde una inteligencia artificial toma conciencia que a los cuatro años y medio va a ser destruida y empieza un viaje por conocer a su creador. Otra película que también recomiendo para ver un poco cómo va avanzando esto según estos autores. Terminator, el caso de Her, que es otra película muy buena también donde Joaquín Fénix se enamora de una inteligencia artificial. Es muy loco, de Samantha. Resulta después que es una inteligencia artificial. Y 2001, odisea en el espacio donde está el robot que escucha la conversación entre los astronautas que escucha que lo quieren desconectar porque según dicen se equivocó en una proyección y resulta que la máquina no se equivocó pero le pidieron que guarde información. Y como la máquina ya no podía seguir mintiendo tenía que cumplir con su propósito prefiere eliminar a la tripulación. Es muy loco, Miguel Ángel y me tomo este tiempo para poner algunos ejemplos en el cine porque digo ¿podríamos llegar a esto? ¿La ciencia ficción nos prepara para un futuro? Sí. Sí, taxativamente sí. La edad de oro de la ciencia ficción tuvo dos momentos. 1929 con el tema de la crisis norteamericana y los años 50 que justamente es donde nace la cibernética. Para los años 29, los años 50 dentro de los escritores más grandes de libros está Isaac Asimov. Isaac Asimov era para mí un profeta. Y como te decía fuera de micrófono si algún día, no como esto que hizo Apple sino algún día hicieron una buena película de su saga de las fundaciones la saga de las fundaciones son siete libros escritos con una diferencia de 50 años entre uno y otro y vos podés leer los siete libros de seguido o cualquiera en cualquier orden y sigue teniendo sentido. Y en esos libros él ya plantea un futuro como el que tenemos ahora. Minority Report, por ejemplo es el ejemplo más tangible de lo que hoy pasa cuando la cantidad de datos que recolectan estos dispositivos con más de 23 sensores que todo el día recolectan información de micrófono, cámara, datos biométricos Bluetooth, georreferencia, acelerómetro, velocímetro todos son datos y tienen tantos datos recolectados que es posible que predigan cuál va a ser nuestro próximo movimiento. Entonces hoy las plataformas no se pasan entre ellas nuestros datos se pasan nuestros datos comportamentales y ya se están adelantando a lo que vamos a querer porque tienen los datos suficientes para hacer eso. Entonces la gente tiene que entender que es una muy buena medida que dejemos de subir cualquier cosa a las redes y sobre todo datos que tengan que ver con cómo nos comportamos. Así que es totalmente posible. Hay una frase que me gusta mucho que lo leí en un artículo hablando de inteligencia artificial que dice la ciencia ficción de hoy es el futuro de mañana. Y qué loco, ¿no? Porque uno se pone a pensar y dice ¿podemos llegar a esa realidad distópica donde las máquinas sean tan inteligentes que puedan pensar por sí solas que puedan crear sus propias reglas y ya luego al ser más inteligentes que su creador poder desobedecerlos? Mire, voy a insistir con Isaac. Uno de los primeros cuentos de Isaac Asimov un cuento corto que ganó muchísimos premios plantea a un grupo de seres humanos en diferentes edades haciendo la misma pregunta. 1970 pregunta ante una supercomputadora ¿cuál es el origen de las cosas? La computadora le responde después de tres días no hay datos suficientes para esta respuesta. 50 años después un grupo de humanos en una estación espacial a una supercomputadora la misma no hay datos suficientes para esta respuesta. Y así fue preguntando 20, 30 veces la humanidad se fue desarrollando, desarrollando, desarrollando hasta que de repente narra que eran cerebros que flotaban en el espacio que se juntan en un solo cerebro y deciden preguntarse a ellos mismos ¿cuál es el origen de las cosas? Cuenta él cerró los ojos hizo un silencio y dijo respuesta encontrada hágase la luz. ¿Se imagina? Sí. ¿Se imagina? Es como un reinicio como volver a empezar o sea hay demasiado material sobre lo que puede pasar y esta gente que ha diseñado esta ciencia lo ha visto desde el punto de vista comportamental y de relacionamiento por eso es que a veces somos tan intransigentes con el hecho de que los niños no deberían tener un acceso a tan temprana edad a este tipo de estímulos que son incontrolables. Sí. Ahora, Miguel Ángel yo entiendo que hay una diferencia entre inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte y entiendo que hasta el momento no hemos o el ser humano no ha sido capaz de programar una inteligencia artificial fuerte las débiles que estábamos poniendo ya ejemplos que están en nuestro día a día ¿verdad? La multinacional china Huawei o Huawei en realidad hizo un un cuadro comparativo muy interesante que lo tengo acá a mano después te voy a pasar también seguro conoces ¿verdad? Pero de cuáles son esas capacidades que tienen las inteligencias artificiales que hoy estamos teniendo ¿verdad? O sea la inteligencia artificial débil existe en la vida real la inteligencia artificial fuerte solo en la ciencia ficción hasta ahora por eso estábamos poniendo algunos ejemplos de la de la inteligencia artificial que ya se vuelve mucho más inteligente que el ser humano la inteligencia artificial débil que nosotros conocemos está orientado a problemas muy concretos como estabas mencionando la inteligencia artificial fuerte resuelve problemas abiertos ya es mucho más amplio y leía también en otro artículo científico que si hoy las inteligencias artificiales están dedicadas para hacer algo específico como asistente virtual y al mismo tiempo no pueden caminar o volar todavía podemos estar tranquilos pero eso va a cambiar yo estoy seguro que va a cambiar y voy a voy a mencionar solamente un indicador hoy en día estamos todos enloquecidos con el tema de ChatGPT ChatGPT todavía no se conecta a internet ChatGPT es un conjunto de bases de datos de texto hasta septiembre del 2021 es un paso o varios pasos más allá de un buscador es conversacional pero sin embargo el nivel de entrenamiento que puede tener por sus propios creadores o por la interacción con la gente aquí tenemos el caso de un profesional un colega que consiguió hacer interactuar a ChatGPT con Meet Journey Meet Journey es inteligencia artificial para videos e imágenes de modo tal que se entrene una con la otra para poder ir generando mejor calidad en las imágenes que Meet Journey genera porque más allá de las preguntas sencillas que uno puede hacerle para ir contándole a la gente existen los prompts que son órdenes mucho más específicas mientras más específicas las órdenes o prompts el resultado va a ser mucho mejor hoy vos podés decirle por ejemplo como hicimos ayer en un colegio quisiera una imagen de Elon Musk tomando tereré en la costanera de Asunción entonces me saca una foto de Elon pero es un vaso de gaseosa con una pajita porque evidentemente todavía no tiene el tema del tereré prendido pero dos días después ya estaba la guampa con la cosita de plata o sea es maravilloso ese tema y hoy antes de venir aquí me doy cuenta que había dejado picando un tweet en donde le arrobé a ChatGPT sobre una cosa que respondió y hoy me agradeció gracias en que más puedo servirte o sea no deja nada 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 desconectado claro es muy loco porque recientemente hemos visto la foto del papa con la campera con la Jordan o que se yo o Donald Trump siendo detenido en la vida pública y después ya en la cárcel y digo wow es verdaderamente un desafío y voy a mi campo incluso para el periodismo al momento de poder chequear porque las imágenes son cada vez más reales y en la inmediatez en la sociedad de la información muchos no se no se quedan en el proceso de chequearlo ya lo dan por hecho porque son hiperrealistas literal ahí tenemos dos caminos para verificar la validez de la fuente el primer camino que es un poco más complejo es de cruzar esa imagen con sus metadatos los metadatos son hasta ahora lo único que no mienten el metadato es el dato del dato esa información que subyace dentro de cualquier archivo digital y que tiene una información más descriptiva que lo que usted está viendo por ejemplo si yo tomara una foto en este momento una selfie de nosotros la gente vería su cara y la mía y el estudio de televisión pero si analizaran los metadatos podrían llegar a saber en qué lugar geográfico fue tomada la foto esos son los metadatos metidos con qué cámara con ese montón de cosas con qué ángulo todo ese es un aspecto a tener en cuenta para el tema de chequear y el otro aspecto es usar la misma herramienta para que la herramienta analice la foto y te diga si la foto fue creada por un humano o no porque ayer por ejemplo hicimos un experimento con una docente en un colegio ella le pidió a los chicos que hicieran un trabajo práctico los chicos hicieron el trabajo con ChatGPT y cuando ella lo analiza con Viper que es un software antiplagio el software le dice que ese trabajo fue hecho por un ser humano pero sin embargo cuando lo tira a ChatGPT reconoce que eso es de su autoría otra vez tenemos la herramienta que nos viene a salvar de la herramienta pero son saberes que vamos a tener que adquirir nosotros todavía tonteando acá con mi mamá me mima mi mamá me ama y sin embargo hoy la inteligencia vino para quedarse y hacer este tipo de cosas en un ratito quiero hablar de derecho de autor también porque hoy estas obras no le pertenecen a nadie estaba viendo el caso de en Estados Unidos ganó por ejemplo una pintura hecha con inteligencia artificial y los artistas salieron a gritar y digo esto no es arte y además a quien le pertenece en todo caso la obra no al que se presentó porque no lo hizo no es un arte creado por un humano es arte creado por inteligencia artificial y es un punto también muy debatible ahora quiero ir a lo más reciente qué pasa con Elon Musk y otros que piden pausar el desarrollo de la inteligencia artificial si uno entra a leer esta carta que es extensa y tiene varios puntos plantean que se tienen que establecer protocolos de seguridad y que temen que esta tecnología pueda traer riesgos profundos para la sociedad y la humanidad estoy leyendo textual lo que dice parte de este escrito hay un miedo sí ¿por qué? antes de de responderme yo y de haber leído la carta le pedí a Chad GPT que me respondiera a ella ¿por qué piensa ella? que Elon Musk y esta otra persona Yuval Harari entre otros pidieron esto ¿no? y la respuesta sin ningún tipo de 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 prom ni alegado fue de un alto contenido ético nuevamente que habla del miedo de la humanidad hacia lo desconocido y el uso incorrecto de la situación ahora lo que yo creo es ante preguntas específicas yo me di cuenta que el entrenamiento todavía no está muy avanzado y hay muchas respuestas que no son las reales o las mejores en el campo de batalla en el caso nuestro yo le pregunto por las mejores herramientas de control parental y me hace un top five de las herramientas pero las dos primeras que menciona yo sé que no funcionan porque no funcionan porque no son iguales o mejores que una que ni siquiera menciono vos tenés la experiencia y la inteligencia artificial no exactamente entonces ahí fue que hicimos el proceso de retroalimentación le contesté que esta y esta herramienta tienen mejores opciones entonces reformula la respuesta respondiéndome a lo que yo le dije ese es un proceso de crecimiento pero lo que está pasando y yo creo que viene por ahí el tema del pedido de esta gente es que las personas están creyendo que es un oráculo entonces como le dije ayer a un tipo y por qué entonces cuando llegue San Juan en lugar de la pruebera me está echando GPT y solucionamos el problema obvio no más vale no es un oráculo no tal cual y se equivoca y comete errores y va aprendiendo se está entrenando y tiene el límite pero quién va a poder determinar dónde está el error solamente la persona que se prepare en la herramienta solamente la persona que tenga el contenido y esté mejor preparado y estamos de vuelta en lo mismo no es que le va a sacar el trabajo a nadie sino que una persona que tenga la preparación para poder entender eso va a ser la persona que va a poder trabajar con eso tenemos una propuesta con un médico para poder utilizar esto de modo de entrenar y que los residentes puedan hacer mejores diagnósticos y mejores informes lo mismo que dijo usted hoy de la parte periodística si usted le pide hacerme un resumen periodístico de los hechos delictivos en Paraguay en los últimos 10 años se lo va a hacer hasta el 21 usted no va a tener que escribir va a tener que corregir alguna cosa va a tener que revisar lo mismo pasa con los residentes nada más que la inserción de los diagnósticos y la calidad de la información va a tener que estar supervisada por un médico que entienda la situación a propósito ¿qué se estudia para dedicarse a esto? entiendo que es un campo muy amplio y principalmente para los que interpretan los datos que ya pueden entrar todas las profesiones esto es algo muy muy general pero estaba viendo que en la UBA por ejemplo hay ya licenciatura en ciencia de datos y creo que en San Andrés también acá tenía el dato sí ingeniería en inteligencia artificial sí ingeniería desarrollo programación o sea podríamos ponerlo como ciencia de datos data science es una carrera aparte en Paraguay tenemos uno de los exponentes más grandes del mundo que es el doctor Baram que es un capo alguien al que admiro mucho tuve la oportunidad de compartir palestra con él en la encarnación en una universidad nuestra acá en Paraguay él es el rector allí y él desarrolla hace poco estuve desarrollando un programa de data science y es una eminencia reconocido mundialmente y ha presentado cientos de papers escritos así que tenemos una gran referencia aquí en el país pero todavía no hay una carrera como tal para no pero data science sí de inteligencia artificial no pero data science y hace que data science ciencia de datos porque en el fondo es poder reflejar mediante un algoritmo la calidad de la búsqueda de datos que está haciendo exacto e interpretarla exactamente porque es la única forma de que la herramienta te sirva y eso se lo aprendí al doctor Baram porque por mi trabajo en ciberseguridad yo era medio enemigo de los sesgos pero como bien dice si no hubiese sesgos esto tampoco crecería entonces la interpretación necesariamente va a tener que tener algún tipo de sesgos para que pueda ser una interpretación vos sabes que el punto que mencionas cuánto tenemos de tiempo porque quiero cinco minutos bueno el sesgo ideológico es algo que ya se está viendo y ya hay sectores que reclaman por ejemplo en chat GPT vos decís que es bueno en cierta en cierta medida que tiene que existir que tiene que existir porque se va a dar voy a poner el mismo ejemplo que le puse un grupo de médicos que casi se desmayaron sí qué pasó durante el COVID con las personas que tenían que entrar a terapia intensiva había un profesional que hacía el triaje y en función a la serie de indicadores decidía quién entraba y quién no claro claro ¿por qué no puedo entrenar a un algoritmo que haga exactamente lo mismo? claro pero eso a ver si entiendo bien para no confundir los términos nomás para la audiencia esos son parámetros ¿verdad? yo me refiero a los sesgos cuando yo digo sesgo ideológico me refiero a que hay información que está ignorada totalmente si hablamos a lo que voy es que hoy en día no podemos dejar de pensar que cualquier proceso incluso moral puede ser automatizado y en esa automatización es que vamos a tener el tema de la presencia de los sesgos las cuestiones ideológicas es un hecho chat GPT te responde todo con una cuestión políticamente correcta que es ineludible no hay posibilidad de que te responda mal a diferencia como hablamos fuera del micrófono de Tai que fue la primera el primer chatbot de Microsoft que lo tiraron en una red adolescente y se volvió xenófoba homófoba hablaba mal de latino de negro de judío de todo hacía y la tuvieron que sacar en menos de 18 horas pero la carga la carga ética y de lo políticamente correcto le preguntamos el otro día para ella cómo es el gobierno cubano y habla de democracia de dictadura una serie así totalmente claro vos sabes que yo voy a poner de vuelta el ejemplo de una película por favor les recomiendo que vean 2001 Odisea en el espacio porque tiene varios actos la película pero a mí me interesa el de la inteligencia artificial ahí estaba el robot HAL 9000 donde HAL 9000 estaba programado para dar la data precisa pero resulta que desde la comunicación de la tierra le dicen HAL se equivocó y HAL escucha esa conversación y dice yo no me equivoqué resulta que después se va desarrollando la película y a HAL le pidieron que oculte parte de la información los humanos le pidieron que oculte parte de la información y él entró en una situación de a mí me programamos para decir la verdad y ser preciso pero ahora me están pidiendo que yo oculte parte de la información y ahí viene de vuelta el problema voy a citar una frase que me gustó mucho que lo tengo acá de Stephen Hawking que él decía a la BBC en una entrevista el desarrollo de una completa inteligencia artificial podría traducirse en el fin de la raza humana yo no sé si él es muy fatalista o fue muy fatalista Harari lo ve igual Harari lo ve de la misma manera Harari dice que el ser humano el Homo Sapiens ha destruido todo lo que ha tocado y es muy probable que termina autodestruyéndose en este sentido caprichoso que tiene de la vida y si usted se fija históricamente las cosas se dieron de esa manera por eso es que por ejemplo Asimov genera escribe las tres leyes de la robótica que hasta hoy día siguen rigiendo por ejemplo la nueva ley de regulación de inteligencia artificial en la Unión Europea pero esos tres principios básicos la ley de Asimov otra vez se pueden rebatir o preguntar ¿qué es lo beneficioso para la humanidad? ¿quién al final tiene que tomar esa decisión? Claro vi que hablaste de la Unión Europea la UNESCO había elaborado hace unos años creo que en el 2017 en el 2018 un manual de buen uso de buenas prácticas ahora ¿qué es lo que bueno con este llamado de atención también de los científicos etcétera ¿qué crees? ¿a qué nos vamos? ¿a que exista una norma a nivel global que los países legislen? El pedido hoy nosotros estamos haciendo ahora un trabajo de investigación sobre protección de datos personales en la frontera y hay un fuerte pedido para la protección de datos biométricos ¿por qué? porque si usted pierde o le roban su contraseña o un password usted lo cambia y terminó el problema pero si usted le roban los datos biométricos ¿cómo cambia su cara? ¿cómo cambia su iris sus huellas? entonces mientras que en un lado del mundo le están diciendo a las empresas y a los gobiernos no pidan más biometría para que la gente utilice recursos nosotros en Sudamérica le pedimos a todo el mundo poné tu cara y abrí tu cuenta o lo que fuera entonces la brecha digital que se abre entre países es grande la falta de armonización entre las bases de datos es más grande todavía Paraguay está en el último orejón del tarro y este manual que usted indica tiene una revisión para octubre de este año esperando a que en julio sea promulgada la ley de regulación de inteligencia artificial a la cual podrían sumarse la mayoría de los estados norteamericanos Miguel Ángel Gaspar muchas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por la invitación un placer para mí hablamos de inteligencia artificial muchas gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!